Hola, yo soy Nao Martínez, artista integral, soy cantante, diseñadora de joyas y diseñadora de ropa, artista plástico, soy compositora también y productora musical. En este momento me encuentro en Expos Mujer, es una feria que está realizando la alcaldía junto con la primera dama, en donde nos dan la oportunidad a las emprendedoras y artistas del departamento de Sucre, en especial pues de Cincelejo, para mostrar nuestro emprendimiento, para mostrar nuestros talentos, nuestros productos y hacerlo visible ante el mundo y pues que todo lo que hacemos se pueda proyectar más allá de lo que de pronto se puede hacer acá en Cincelejo y que las personas puedan tener accesibilidad a nuestros productos. ¡Gracias, todo el mundo! ¡Gracias, todo el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Esta, gracias! ¡Gracias!